Bueno, buenas tardes a todos. Aquí tengo esto. En primer lugar, por supuesto, quería agradecer al alcalde y a los organizadores de este evento la invitación a Puertos del Estado, a mí en particular para presentar cómo contribuimos desde Puertos del Estado al sistema de alerta de tsunamis y qué hacemos nosotros aquí. Y también, por supuesto, me gustaría aprovechar para felicitar, como el resto de conferenciantes, al Ayuntamiento por esta iniciativa. Los que llevamos ya unos años trabajando, por unas razones u otras, en el tema de los tsunamis, consideramos que este paso, al final, es vital, es el más importante para la población. Así que, aunque yo ya llevo unos años un poco desvinculada del tema de los tsunamis, he considerado importante estar hoy aquí presente. Muy bien, pues, en concreto, lo que voy a contar yo es cómo se detecta el tsunami, la detección marina de los maremotos. Porque esa es, en realidad, nuestra contribución desde Puertos del Estado a todo el sistema de alerta de tsunamis a nivel nacional. Y ahora iréis entendiendo un poquito por qué. Para empezar, lo primero que quiero hacer hincapié es cuál es la función de la red de detección marina dentro de un sistema de alerta. Bueno, pues, la función fundamental, ya la ha adelantado antes Juan de la IGN, como responsable de la Red Sísmica Nacional y de Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, es la confirmación de que el tsunami se está produciendo. Por un lado, la confirmación, y por otro lado, la medida del tsunami. Realmente, eso es lo que hace la componente marina del sistema de alerta. Junto con los otros elementos que vienen aquí, se pueden ver en este esquema, que serían, bueno, pues, el centro de alerta, las estaciones sísmicas, podemos tener distintos tipos de sensores para medir en costa o en aguas abiertas, días de comunicación del dato en tiempo real, emisión de alertas a la población, etc. La componente marina, la función que tiene es confirmar que el tsunami se produce y medirlo. Eso no es menor, porque como ha adelantado también anteriormente Juan Vicente, no todos los terremotos van a generar un tsunami. Entonces, es bastante importante tener algún elemento que nos permita reducir la incertidumbre en las alertas y que el número de alertas falsas que las puede haber sea el menor posible. Y que no se produzca esta situación del pastorcillo mentiroso, porque venga una nueva alerta dentro de X tiempo y la población ya ha recibido cuatro falsas y no haga nada. O sea, que eso sería como, digamos, la parte fundamental de la red de detección marina o medida del tsunami. ¿Por qué es importante esta red, además? Además, este es el primer objetivo fundamental, obviamente, pero es que además de eso, como habéis visto, un elemento de los sistemas de alerta de tsunamis o incluso como elemento de estudio del tsunami en sí mismo son los modelos numéricos. Para poder validar esos modelos, lo que hacen es predecir la propagación de la onda, necesitamos datos. Con lo cual, esa sería la otra función fundamental de la red de detección marina. También, incluso, en algunos casos, hasta usando esos datos en tiempo real, en algunos casos en Estados Unidos, se han llegado a utilizar esos datos para mejorar la predicción, los modelos de predicción de evolución de la onda. Y luego, por otro lado, hay una serie de eventos que no están relacionados con terremotos, de origen no sísmico, que también la misma red de detección marina va a medir y nos va a permitir estudiar e incluso, quién sabe, a lo mejor incluir en sistemas de alerta temprana en un futuro. El problema fundamental es el tiempo. Que es una zona, cuando la fuente tsunamigénica está muy cerca de la costa, pues la detección y la confirmación del tsunami va a ser muy complicada. Bueno, ya, sobre todo Gregorio, al principio y también Javier, se ha hablado un poco de cuál es el tsunami, ya lo sabéis, pero no obstante, me gustaría repetir una vez más la diferencia fundamental entre lo que es el oleaje, las ondas generadas por viento, las diferencias fundamentales con respecto al maremoto. En el caso del oleaje, yo creo que también una de las diferencias fundamentales las podríamos entender si vemos que lo que hace el viento es transmitir energía a la capa superficial del océano. Los periodos de estas olas normalmente no exceden los 30 segundos y, como ya ha dicho Gregorio, las alturas máximas se producen en aguas abiertas, en alta mar. El hecho de que la energía afecte solo a la capa superficial es lo que explica que generalmente no se traduzcan en un proceso de inundación en la costa. Por el contrario, en el caso de los maremotos, como ya ha sido explicado anteriormente, ya sabéis, el origen obviamente no es el viento, es diferente. Normalmente es por un terremoto, pero puede haber otras causas. Y está asociado siempre a un movimiento vertical del fondo marino, con lo cual, como también se ha mencionado anteriormente, esa energía se transmite a toda la columna de agua del océano, no solamente a la capa superficial. Eso supone una cantidad de energía tremenda, que cuando llega a la costa generará una amplificación, también por el proceso de conservación que antes mencionó Gregorio, importantísimo. Eso es lo que da lugar al cambio en el nivel del mar y, por tanto, en la inundación con respecto al oleaje convencional generado por el viento. Las longitudes de onda son del orden de 100 a 200 kilómetros y los periodos, en comparación con los del oleaje, son más largos. Estamos hablando de minutos e incluso horas. Y como ya hemos hablado anteriormente, ya se ha hablado anteriormente, la altura de la onda en aguas abiertas a veces ni siquiera se aprecia, es muy pequeña, se amplifica, se puede amplificar muchísimo al llegar a la costa. Entonces, ¿qué es lo que miden los sensores? Lo que vamos a medir es nivel del mar o presión, que es lo mismo, cambio de nivel del mar o de presión de la columna de agua. Ese es el objetivo de la detección de maremotos. ¿Cuál es la instrumentación que a día de hoy está operativa y disponible para incluir en sistemas de alerta de tsunamis? Y es muy importante el concepto operativa. No es que sea la única instrumentación posible. Bueno, en primer lugar, en la costa, tenemos los sensores de nivel del mar o mareógrafos. Ya los mencionó también Juanvi en su presentación. Estos sensores, quiero hacer hincapié en ello, no están instalados para detectar tsunamis. No es la función fundamental. Los mareógrafos llevan, en algunos casos, decenas o incluso desde finales del siglo XIX, en el caso de España, el más antiguo está en Alicante, instalados para otras aplicaciones. Son aplicaciones relacionadas con la geodesia, para estudios de cambio climático, para ver la evolución del nivel medio del mar a lo largo de los años, para estudios de eventos extremos portemporales, para estudiar las mareas, para ayudas a la navegación en los puertos. Es decir, su función fundamental no es detectar tsunamis, pero están ahí y están ahí desde hace muchísimos años. Es la fuente primordial hoy día para la detección del tsunami y su medida. Luego veremos por qué. Pero luego hay otro tipo de instrumentación. Y en alta mar, una de las más comunes, es utilizar sensores de presión conectados a bollas, las bollas DART, como las que utiliza la NOA. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la configuración de una bolla DART, que básicamente es una bolla que también mide otro tipo de parámetros, océano-meteorológicos, pero que va conectada a un sensor de presión colocado en el fondo del mar, que mide la variación de presión de la columna de agua y, por tanto, la oscilación de nivel del mar en aguas abiertas. Estos sensores tienen que ser muy precisos, porque la oscilación del tsunami en aguas abiertas puede ser muy pequeñita, de unos pocos centímetros. Y cuando detecta algo, lleva incorporado un algoritmo de detección automático que cuando detectan una oscilación en la presión o en la altura del agua, envía el dato a la bolla y la bolla lo transmite por satélite a un centro de alerta. Esto es ideal porque están en aguas abiertas y nos permiten detectar el tsunami antes de que llegue, lógicamente, lo que todos queremos. Aquí veis un ejemplo del despliegue de bollas DART que tiene Estados Unidos. Esto es de hace algunos años, este mapa. Más recientemente, algunos países como Chile han hecho un despliegue importante también en su costa de bollas de este estilo. También Japón las utiliza. El problema que tiene es que son muy, muy caras. Y ya adelanto, en Europa no tenemos bollas DART. Aquí, simplemente como ejemplo, muestro la medida de un tsunami por estas bollas en aguas profundas. En el gráfico de la izquierda vemos, por ejemplo, el tsunami que ocurrió cerca de la costa de Chile en 2010 registrado por una de estas bollas. Y se puede ver que la amplitud es de unos 40 centímetros, nada más. ¿De acuerdo? En la derecha tenemos otro ejemplo de detección, de oscilación del nivel del mar. Estamos hablando, en este caso, de unos 80 centímetros. Ahí veis el... voy a usar el puntero, un segundo. Aquí veis que aquí, en este momento, empieza el tsunami. Son unos 80 centímetros de oscilación aproximadamente. También detectado por una bolla de este estilo, en frente de Japón, a unos 5.000 y pico metros de profundidad, en marzo de 2011, en el tsunami de 2011. Pero, como ya he dicho, la realidad es que estas bollas, salvo en países que tienen un riesgo de tsunami muy alto, como Chile, Hawái o Japón, en Europa, por ejemplo, no existen porque su coste de mantenimiento es enorme. Y como ya hemos visto, la probabilidad de ocurrencia de eventos de muy alta energía en nuestras costas es bajo, hace que cueste aceptar la inversión en un equipo de estas características con esta finalidad por los distintos gobiernos, no solo en España, sino también en Portugal o en el resto del Mediterráneo, donde hay un riesgo de tsunami alto. Y, además, hay otro problema en nuestras costas. Las fuentes tsunamigénicas están muy cerca de la costa, con lo cual la ventaja que supone incorporar una bolla costosa en alta mar en tiempo, en cuestión de minutos, también es, hasta cierto punto, a veces dudoso si merece la pena justificarlo. Entonces, por esa razón, a día de hoy, insisto de nuevo, la red de mareógrafos es la componente fundamental para detectar tsunamis y medirlos y transmitir esa información a los centros de alerta de tsunamis en nuestra zona, en Europa. Aquí vemos una imagen de un mareógrafo. Están normalmente colocados a pie de muelle en un puerto. La mayoría de ellos son antenas radar, como la que se ve en la figura, colocadas a una cierta altura sobre la superficie del agua. Como digo, estos equipos están instalados para otras aplicaciones. Y, bueno, en el contexto del NEAMS, que ya se habló anteriormente, tanto Gregorio como Juanmi lo mencionaron, que es el sistema de alerta de tsunamis en Europa, el Atlántico Noreste y el Mediterráneo, justo a raíz del año 2004, del tsunami de 2004, se estableció una página web por la UNESCO, en la Comisión Oceanográfica Internacional, para monitorizar todos los mareógrafos del mundo que estaban transmitiendo datos en tiempo real. Hasta esa fecha, la inmensa mayoría de estaciones del mundo que medían nivel del mar no transmitían en tiempo real, o si transmitían era cada hora, en el mejor de los casos, porque su función no era incluirlos en sistemas de alerta de tsunamis. Pero a raíz del tsunami de 2004, eso ya fue un requisito que se ha establecido como buenas prácticas para todos los mareógrafos del mundo, ¿de acuerdo? Por el sistema global de medida de nivel del mar. Solo hacer una mención de nuevo a que con el mareógrafo vamos a poder medir la amplitud del maremoto ya en costa. Podréis pensar, si es muy grande, el mareógrafo va a desaparecer. Pues sí, puede ser. Por esa razón necesitamos muchísimos mareógrafos, porque la amplitud del maremoto va a variar muchísimo a lo largo de la costa. Y de lo que se trata es de que todos funcionen como red y que lo que detectemos es el tiempo de llegada. En cuanto llega el primer mareógrafo y eso transmite, ya sabemos que sí, que en esta ocasión hay un tsunami. Ojo que va para allá. Esa es la función de los mareógrafos. Es de decir, y ahora os explicaré también cómo lo hemos hecho en puertos del Estado, que para que estos mareógrafos se puedan incorporar a los sistemas de alerta de tsunamis ha habido que cambiar los requisitos de intervalo de muestreo y de transmisión. Ahora mismo todas estas situaciones tienen que transmitir en tiempo real, como mínimo cada minuto, y con un muestreo temporal de datos de nivel del mar cada minuto. Es lógico porque los tsunamis son oscilaciones de nivel del mar con periodo de pocos minutos. Antiguamente los mareógrafos medían cada 5, cada 10, incluso cada hora, para mareas era suficiente. Hubo que renovar, estamos en algunos países todavía renovando todas las redes de mareógrafos para adaptarse a este requisito. Obviamente a partir de los modelos numéricos se pueden hacer estimaciones teóricas de lo que sería una red de detección marina ideal para reducir los tiempos de alerta. Aquí solo voy a mostrar algunos ejemplos publicados por algunos investigadores. Por ejemplo, para el Mediterráneo oeste, Shindelet-Toll en 2008, llegan a hacer un planteamiento de instalar 13 bollas d'art colocadas cada 50 o 90 kilómetros en el norte de África, a lo largo de la costa africana. Proponen la instalación de más mareógrafos de los ya existentes en la costa española y hasta 17 mareógrafos en la costa africana. Esto es una propuesta de red ideal para que el sistema de alerta de tsunamis en esa zona de verdad detecte a tiempo la ola. Es una propuesta teórica, luego viene la realidad y es que la gente, que los gobiernos inviertan en esas infraestructuras. Otro ejemplo es el publicado para el Golfo de Cádiz por Omira et al en 2009, que proponen, por ejemplo, la instalación de tres bollas tipo d'art y un total de 29 mareógrafos entre Portugal, España y Marruecos. Según estos investigadores, el efecto de la instalación de estas tres bollas d'art implicaría una reducción de 7 a 15 minutos en la recepción de la alerta para el primer punto afectado por el tsunami en Sagres y una reducción de entre 33 a 64 minutos para la alerta en Cádiz. O sea que podría llegar a merecer la pena realmente. Esto es un estudio teórico, obviamente, pero bueno, ¿la realidad cuál es? Que no tenemos ninguna bollada, ¿de acuerdo? Volvemos a insistir. Ahora mismo, como elemento de sistema de alerta de tsunamis operacional y funcionando a día de hoy, tenemos solo los mareógrafos. Entonces, bueno, entro ya después de este rollo introductorio en cuál es el papel nuestro. ¿Por qué estamos puertos del Estado aquí, no? Bueno, realmente, dentro de puertos del Estado hay un grupo que se dedica a la oceanografía operacional que básicamente lo que se ha hecho desde finales de los años 80 es poner en marcha un sistema de monitorización y predicción de distintas variables oceanometeorológicas a través de redes de medida y de modelos numéricos de predicción, ¿de acuerdo? Toda esta información, que son fundamentalmente datos de nivel del mar, oleaje, corrientes, temperatura y salinidad, tanto de la instrumentación en el mar como de los modelos numéricos, puede accederse a ella a través del sistema Portus, el visualizador Portus. Aquí veis un ejemplo, una captura de pantalla del aspecto que tiene este visualizador y que permite ver tanto datos en tiempo real como predicciones y datos históricos registrados por los distintos sensores. En puertos del Estado gestionamos cuatro redes de medidas fundamentales, una red de bollas de aguas profundas y aquí es muy importante, voy a hacer el inciso, es una red de bollas de aguas profundas cuya función fundamental es medir el oleaje. Estas bollas no nos dan información de nivel del mar, con lo cual no pueden ser integradas hoy, luego hablaré de posibles planes de futuro, en el Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. Tenemos también una red de bollas costeras, son bollas mucho más cercanas a los puertos, que también tienen como objetivo fundamental el oleaje. Tenemos la red de mareógrafos Redmar, que mide el nivel del mar, que está en rojo porque esto es lo único que tenemos, que mide el nivel del mar y por tanto forma parte del sistema de alerta. Y luego tenemos la red de radares HF, que mide corrientes superficiales. También luego muy rápidamente hablaré de ella. Y luego tenemos una serie de sistemas de predicción de oleaje, etcétera, a nivel del mar, por tormenta, corrientes, temperaturas, salinidad. Las aplicaciones básicas de todo este sistema son fundamentalmente la operatividad en los puertos, el diseño de infraestructuras portuarias, estudios de cambio climático, ayudas a la navegación, oceanografía operacional, salvamento marítimo, vertidos. Tenemos una diversidad de usuarios, no solamente del ámbito portuario, que son nuestros principales clientes. Pero en mayo de 2003 se produjo un tsunami que ya mencionó también alguno de los conferenciantes anteriores, a raíz de un terremoto ocurrido en el norte de Argelia, que generó un montón de problemas y varios daños económicos y destrozo de embarcaciones de recreo en los puertos de Baleares. Este pequeño tsunami pasó bastante desapercibido para la población en general porque no hubo víctimas mortales, pero sí muchas pérdidas económicas en los puertos de Baleares. Curiosamente, claro, los daños al estar localizados en los puertos y aún siendo un tsunami pequeño que genera unas corrientes asociadas en los puertos muy importantes, automáticamente lo primero que nos preguntaron a nuestro grupo es ¿Habéis medido este tsunami? Porque, aunque sea pequeño, si somos capaces de medirlo, es un evento valiosísimo para su estudio y para su incorporación a los sistemas de alerta. Aquí podemos ver en este gráfico de la izquierda que el tsunami fue registrado por todos los mareógrafos de la costa mediterránea española. Aquí vemos Barcelona, Riva, Valencia, Málaga e Ibiza. Una oscilación pequeñita, pero se registró. ¿Qué pasa? Que en ese momento teníamos un muestreo de cinco minutos y transmisión de datos cada hora. Era 2003. En ese instante ya decidimos en puertos del Estado que la red tenía que ser renovada y aún no había ocurrido el tsunami del Índico en el año 2004. A raíz de esa decisión que tomamos y de este evento desarrollamos en nuestro sistema de alertas en puertos del Estado. Si vemos un sistema de alertas por oleaje, por nivel del mar, por la combinación de oleaje con nivel del mar, a raíz de este evento incorporamos un sistema de alertas por oscilación de nivel del mar, que es lo que hemos medido en el tsunami de 2003. Y nos dimos cuenta, y aquí se ve en un gráfico para el tsunami registrado por el mareógrafo de La Palma, de la importancia de reducir el intervalo de muestreo de los datos del mareógrafo para detectar con precisión el instante de llegada de la ola y su amplitud. Eso nos llevó a planificar una renovación de toda la red de mareógrafos de puertos del Estado y a pasar de transmitir datos cada hora a transmitir los datos en tiempo real. Aquí tenemos una descripción general de la red de mareógrafos de puertos del Estado a día de hoy. Está constituida en la actualidad por cuanto... Antes de pasar a describir la red nuestra, me gustaría hacer hincapié en un pequeño detalle. En Europa, esta ha sido la primera red que se renovó para detección de tsunamis. Es la primera red que realmente abordó esta modificación para ser incorporada al Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. A partir de aquí, muy progresivamente, esto se ha ido haciendo ya en todos los mareógrafos de Europa y como ya he mencionado antes, del mundo. Pero sí que fuimos bastante pioneros, salvo en los mareógrafos del Pacífico, antes esto no se hacía. Y bueno, nada, hoy en día la red está ya constituida por 41 mareógrafos. Se utiliza la tecnología radar. 24 de estas estaciones están dotadas de sensores de viento y presión atmosférica. Y aquí voy a mencionar también que además la resolución temporal de la presión atmosférica es de un minuto porque como luego mencionaré, queremos que estas estaciones también sirvan para detectar oscilaciones bruscas en la presión atmosférica que también nos pueden producir oscilaciones de nivel del mar similares a los tsunamis. Nueve de estas estaciones además tienen un GNSS ubicado en la misma estación. Aquí veis, este es el radar que mide el nivel del mar, aquí tenemos un GNSS. Como ya mencionó antes Juanvi, el uso de los GNSS o GPS, estaciones de referencia de posicionamiento, está siendo cada vez más utilizado para incluso detección de tsunamis. En este caso se han instalado para dar una altura elipsoidal del mareógrafo y para medir el movimiento vertical del mareógrafo, pero en el futuro pueden utilizarse también para temas de tsunamis. Como he dicho antes, el muestreo y la latencia es cada minuto. En varias de las estaciones, sobre todo en aquellas zonas de mayor riesgo de tsunami, hemos implementado un sistema redundante de comunicaciones vía UBSAT en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional y además en el caso particular de Huelva hemos diseñado una estación más tsunami ready aún que las demás por estar en una zona particularmente de riesgo alto. He de decir además que desde el año 2015 y en respuesta también a esta pregunta parlamentaria y la orden ministerial de implementar un sistema de alerta de tsunamis aunque no teníamos presupuesto desde el año 2015 estamos en colaboración con el IGN y ellos ya reciben los datos cada minuto de todos nuestros mareógrafos. Progresivamente a partir de ahí el IGN además como ya ha mencionado Juanmi recibe datos no solo de puertos del Estado sino de todas las redes de mareógrafos que en los últimos años han ido adaptándose a estos nuevos requisitos y ya está ya no solo tenéis las de puertos tenéis las vuestras tenéis estaciones de SOCIIP tenéis estaciones de LIEO no sé si están ya preparadas para tsunamis pero vamos que incorporan estaciones no solo de puertos del Estado sino de otras instituciones y de otros países. Aquí simplemente muestro un esquema rápido de cómo es la estación preparada para tsunamis en Huelva como os podéis imaginar aunque tengamos una densa red de estaciones y el tsunami en algunos puntos sea pequeñito y nos interese medirlo igualmente es evidente que en donde el tsunami alcance mayores alturas lo primero que va a desaparecer es el mareógrafo entonces a nivel internacional el sistema global de observación de nivel del mar ya hace varios años yo participo bastante con ellos en establecer las buenas prácticas para este tipo de estaciones ya estableció hace varios años la recomendación de tener dos sensores de nivel del mar uno radar para aplicaciones convencionales y otro de presión que sea más capaz de sobrevivir a un evento extremo nosotros en el caso de Huelva lo que decidimos no es lo habitual en Japón y en otros países lo instalan con algún tipo de infraestructura fuera pero nosotros en Huelva lo hemos instalado dentro del propio muelle de manera que si viene un evento realmente extremo al menos tendremos la medida del sensor de presión además de eso pues en esta estación en particular pues se adoptará una serie de medidas extra como trasladar todos los elementos vulnerables a un edificio cercano que está a la parte superior del edificio tanto el anemómetro como los sensores meteorológicos la antena de comunicaciones etcétera o sea que es una estación que hemos diseñado especialmente para resistir eventos extremos las demás todas las demás lo ideal sería que en las zonas de riesgo todas estuviesen así con respecto al flujo de datos de la red de mareógrafos simplemente mencionar que los datos desde el mareógrafo se transmiten a puertos del estado y con distintos intervalos de muestreo se van utilizando para distintas aplicaciones entonces lo más importante para esta aplicación es que se envían cada minuto y se incorporan automáticamente a un sistema que tenemos de alertas y visualización de oscilaciones de nivel del mar un segundito quiero ir un poco más rápido aquí porque si no también quiero mencionar que desde 2015 estos datos y además el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del IGN reciben los datos están siendo enviados tanto a la UNESCO al Sea Level Station Monitoring Facility de la UNESCO y al Centro Nacional de Alerta de Tsunamis junto con los mensajes de alerta más recientemente hemos desarrollado además una nueva herramienta que además de utilizar los datos de un minuto se va más allá y coge los datos brutos que mide el mareógrafo con un muestreo de dos hercios o sea dos datos por segundo esta es una herramienta un poquito más sofisticada que se ha desarrollado en los últimos dos años y que ya está operacional en puertos del Estado en este momento el delay que tenemos en puertos y el IGN es de uno o dos minutos a veces si las cosas van mal puede ser algo mayor con lo cual ya hace unos años que tenemos planeado cambiar el sistema de envío de datos y en 2022 estamos trabajando en que realmente el IGN tenga acceso real en tiempo real a las estaciones directamente sin pasar por puertos del Estado para ello tenemos que renovar todas las estaciones estamos en ellos en este momento como comentaba tenemos un algoritmo automático de detección de oscilaciones que está operativo en puertos del Estado desde el proyecto Transfer que mencionó Gregorio este algoritmo está centrado en detectar exactamente el tiempo de llegada de una oscilación y consiste en un filtro una configuración de umbrales dependiendo de la estación y un cálculo de la varianza de la señal pues permite detectar el instante exacto en que llega la oscilación al mareógrafo aquí en el ejemplo que muestro aquí para Alicante es el tsunami de 2003 pero no voy a entrar en mucho detalle pero bueno ahí en ese ejemplo se ve como el intervalo de muestreo de la serie con la que se está trabajando influye mucho incluso en la detección del instante de llegada del tsunami al mareógrafo este es el tipo de alertas que llegan por mail tanto a puertos del Estado como al Instituto Geográfico Nacional cada vez que se detecta una oscilación en el mareógrafo y aquí tengo un pantallazo un ejemplo de cómo es la nueva herramienta que tenemos de explotación de los datos de 2 hercios los datos brutos del mareógrafo lo cual es importante para otro tipo de oscilaciones que son generadas por el oleaje las ondas infragravitatorias que con los datos de un minuto nos podemos quedar un poco cortos y bueno esta herramienta ya se puede visualizar accediendo a cada uno de los mareógrafos de puertos del Estado a través de la herramienta cuadro de mando ambiental que tiene cada autoridad portuaria se puede solicitar acceso a esa herramienta es pública simplemente el puerto tiene que dar acceso pero bueno básicamente es una herramienta un poco sofisticada donde tenemos un calendario con los eventos que han sido detectados en ese mareógrafo ya registrados tenemos además de detección en este caso ya tenemos calculamos la altura de la oscilación y los periodos principales que suelen ser de varios minutos lo que muestro en este caso particular es un ejemplo de algo que estamos estudiando con el IGN y es un posible tsunami detectado en el mareógrafo de La Palma a raíz de un terremoto que ocurrió en las Islas Sándwich en agosto esto está en estudio pero creemos que esto es un pequeño tsunami que ha llegado a la Isla de La Palma este verano ¿de acuerdo? no puedo entrar en mucho más detalle porque es demasiado técnico simplemente ahora mencionar muy rápidamente los aspectos de la interpretación de los datos y las alertas esto es algo que también quiero hacer hincapié uno de los problemas que tiene la detección de tsunamis es que necesitamos el dato en tiempo real y cuanto antes de hecho por esa razón tampoco se recomienda un control de calidad en tiempo real de verdad ¿eh? ¿y eso por qué? nosotros tenemos implementado un control de calidad en tiempo casi real cada 15 minutos aquí por ejemplo vemos que están marcados en rojo estos puntos y es un objeto que se ha colocado debajo del sensor bueno pues evidentemente en tiempo real si aquí tenemos el comienzo de una oscilación eso generaría a lo mejor nos influiría en la alarma que vamos a dar entonces ese es uno de los problemas que tenemos con la interpretación de los datos en tiempo real y luego aquí por ejemplo vemos una oscilación en el mareógrafo de Lanzarote en Arrecife como podemos ver de unos 40 centímetros el control de calidad que hagamos no debe marcar eventos reales los eventos reales deben de pasar como buenos o sea que eso es otro de los problemas con los que hay que lidiar cuando se procesan estos datos de nivel del mar y luego otro problema es distinguir estos eventos pueden ser generados o por un terremoto o pueden ser de origen meteorológico como ahora os mostraré brevemente con lo cual otra de las dificultades es distinguir estas oscilaciones y saber cuándo estamos hablando de un tsunami o cuándo estamos hablando de otra cosa ¿vale? por todo ello una cosa muy importante es que necesitamos operadores expertos en el Instituto Geográfico Nacional que entiendan cómo son los datos de nivel del mar y que interpreten bien las medidas cuando se produzca un terremoto importante muy rápidamente menciono de nuevo que hay eventos similares a tsunamis que tienen otro origen aquí muestro por ejemplo las series de datos de nivel del mar ya filtradas por la marea en los mareógrafos de Ferrol y La Coruña durante enero y febrero de 2014 durante en las cuales hubo un oleaje muy fuerte que afectó a toda la fachada atlántica y se registraron oscilaciones del orden de 40 a 50 centímetros en varias de las tormentas generadas por el oleaje pues evidentemente este tipo de eventos son detectados también por nuestros mareógrafos y no son de origen sísmico no obstante a veces estos eventos se parecen mucho a los tsunamis porque sí que generan inundación ¿por qué? porque estas ondas ya tienen unos periodos más largos que los del oleaje estamos hablando de ondas de 4 minutos 2 minutos 3 minutos combinados con un oleaje importante estos serían los datos de oleaje y una pleamar pues tenemos por ejemplo destrozos importantes en la costa ¿de acuerdo? con lo cual el mismo mareógrafo nos detecta casi de la misma manera este tipo de eventos que los tsunamis otro tipo de eventos similar a los tsunamis que pueden hacer difícil interpretar los registros de los mareógrafos son los meteosunamis como avanzaba Gregorio en su presentación este tipo de oscilaciones de nivel del mar están normalmente asociadas a cambios bruscos o a pasos de frentes con oscilaciones de presión atmosférica y en algunos casos dependiendo de la forma geométrica de un pequeño puerto etcétera que entra en resonancia pueden llegar a ser realmente catastróficos es el caso de Las Risagas en Ciudadela que es un puerto pequeño en Mahón perdón en Menorca donde periódicamente casi todos los veranos tenemos un evento de este tipo en el que el puerto prácticamente se vacía y se vuelve a llenar causando un montón de destrozos en las embarcaciones esto es exactamente igual que un tsunami pero causado por la meteorología y como os comento casi todos los veranos se producen con mayor o menor amplitud ¿qué pasa? que aunque lo detectamos en todos los mareógrafos españoles porque tiene una amplitud muy pequeñita y oscila todo a nivel de cuenca solamente la amplitud es importante y causa daños en un puerto concreto ¿vale? pero es otro tipo de oscilación que de hecho tiene periodos similares a los que tendría un tsunami y que como os digo antes os he dicho hace un momento se detectan con frecuencia en nuestra red de mareógrafos en nuestro sistema de alerta de tsunamis por ejemplo que tenemos aquí por ejemplo vemos que se muestra en rojo esta zona es porque nuestro sistema de alertas ha detectado oscilaciones en los mareógrafos de esta zona este es un ejemplo para Málaga y haciendo un espectro del momento de máxima oscilación se encuentra que el pico de energía está en 16,7 minutos y esto es súper frecuente en Málaga ¿de acuerdo? y no tiene nada que ver con los terremotos entonces con esto lo que muestro es que además de usarlos para sistema de alertas tenemos que tener un conocimiento de los datos de nivel del mar para saber distinguir cuando se produzca un evento cuál es el origen de la oscilación bueno ya para ir terminando que creo que ya va siendo hora antes de cerrar querría hablar un poco de futuro porque como he dicho antes a día de hoy solo tenemos los mareógrafos pero bueno algo hay que hacer ¿no? vamos a poder tener algún día otro tipo de instrumentación sería lo suyo entonces bueno ideas ideas en concreto en puertos del estado y en colaboración con varias instituciones tenemos redes de radares HF estos son sensores colocados en la costa radar que miden corrientes marinas superficiales a escalas de decenas de kilómetros ¿de acuerdo? bueno pues con este tipo de instrumentación que para oceanografía operacional ya está absolutamente integrado y utilizado hoy en día los usamos en puertos del estado y los usan absolutamente toda la gente que trabaja en oceanografía para validar modelos numéricos etcétera estos equipos pueden detectar tsunamis han detectado en Estados Unidos en Japón con este tipo de instrumentación se ha podido medir la velocidad orbital del tsunami no miden la altura miden la velocidad orbital entonces aunque todavía no están disponibles ni preparados para ser utilizados en los sistemas de alerta de tsunamis es una instrumentación que ya hace bastantes años que se viene hablando que tarde o temprano podrá ser utilizada además de eso mientras tanto incluso si no estuviera en tiempo real integrada en el sistema siempre tendríamos la posibilidad de estudiar eventos de tanto meteosunamis como tsunamis que los meteosunamis son más frecuentes y también causan problemas otra instrumentación adicional de futuro que ya creo que cada vez lo es menos porque me he estado documentando un poco esta semana esto lo comenté por primera vez en 2015 y creo que cada vez va a ser más una realidad es la utilización de los cables submarinos de telecomunicaciones desde ya hace muchos años yo diría que desde 2007 o 2008 igual antes hay un grupo de trabajo conjunto de la Comisión Oceanográfica Internacional la Organización Meteorológica Mundial y la International Telecommunications Unit para ver cómo se pueden usar esos cables de fibra óptica de comunicaciones de internet para dotar los de sensores que nos permitan medir la temperatura del fondo de los océanos para temas de clima y otra de las aplicaciones es dotar los de sensores de presión que midan en la columna de agua imaginaros la cantidad de datos de sensores que tendríamos colocados si se utilizasen estos cables bueno pues de esto se viene hablando hace años es una idea aparentemente todavía muy verde pero recientemente hace muy poquito creo que un mes o así yo estoy en la lista de correos casi nunca los leo porque yo no estoy trabajando directamente en ese tema pero bueno la UNESCO acaba de considerar esta iniciativa como uno de los proyectos que formará parte de la década de los océanos que empieza ahora en 2021-2030 y se lo ha comunicado recientemente al coordinador de este grupo de trabajo o sea que esto es otro de los posibles elementos o sistemas de medida del tsunami en el futuro creo que Google ya está empezando a trabajar en esto y por lo que me comentó Juanvi esta mañana yo leí algo también ya no solo medir el tsunami colocando sensores incluso se está investigando en la medida de la deformación de los cables desde costa sin necesidad de sensores por eso yo ya ahí no entro porque ya desconozco los detalles Portugal he leído que también hace nada acaba de invertir 120 millones de euros en dotar estos cables con sensores o sistemas smart se llaman que sirvan para ciencia unos 3.500 kilómetros de cable y finalmente como otro tipo de instrumentación de futuro digo de futuro nuestra costa porque no es tan de futuro porque este tipo de instrumentación en Japón sabemos que ya la están utilizando Juanvi lo ha mencionado anteriormente y es en vez de bollas con sensor de presión en el fondo del mar una bolla pero con GNSS encima del agua la ventaja es que el receptor GNSS al no ir bajo el agua es muchísimo menos costoso de mantenimiento de adquisición etcétera ahora mismo es una nueva tecnología como he dicho antes el GNSS debido a la aparición de nuevas constelaciones la Galileo Bidu etcétera y que cada vez tenemos más estaciones GNSS está empezando a ser usada por primera vez para medir el nivel del mar a nivel mundial quien sabe igual en el futuro hasta desaparecen los mareógrafos y quedan solo los GNSS está poniéndose realmente de moda y eso la ventaja que tiene es que si lo pones en una bolla también mides el mar en la bolla en este momento hay un grupo de trabajo que lidera el hidrográfico de la marina también está la Universidad Politécnica de Madrid que ha desarrollado uno de estos sensores en una bolla junto con todo un software de proceso de datos estamos también puertos del Estado en el grupo de trabajo y el Instituto Geográfico Nacional y SOCIB se me ha olvidado mencionar a SOCIB SOCIB también participa bueno simplemente comentaros que el equipo que ahora mismo han desarrollado está dotado de un sistema de inteligencia artificial que permite detectar oscilaciones incluidas ondas solitarias y tsunamis actualmente ya está integrado para monitorizar la respuesta dinámica de cuerpos flotantes aplicado a buques estructuras offshore etcétera pero se podría usar también para este tema ha sido validado a nivel internacional y como he dicho antes están operacionales ya en Japón y bueno también me han comentado que lo están utilizando en el Instituto Hidrográfico de la Marina para definir la superficie hidrográfica como referencia en la costa española y por último y esto sí que es una idea de futuro hay bastante interés en estudiar la viabilidad de incorporar estos sensores a las bollas actualmente ya desplegadas a lo largo de la costa española esto es un proyecto que está todavía muy verde pero que quizá ahora sea posible y eso sería pues una posible ventaja también para el sistema nacional de alerta de tsunamis bueno yo creo que simplemente para terminar y como resumen como podéis ver a día de hoy los mareógrafos en la costa siguen siendo la principal fuente de detección es necesario que haya gente experta interpretando esos datos y hay otro tipo de eventos que generan ese tipo de oscilaciones en el nivel del mar que tenemos que estudiar y entender sigue siendo necesaria inversión adicional en la instrumentación tanto la existente como la posible instrumentación futura y bueno el intercambio de datos en tiempo real y la exploración de nuevas tecnologías es básico para la mejora de los sistemas de alerta de tsunamis y con ello termino esta conferencia sobre la detección y medida del tsunami muchísimas gracias gracias